Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Búscalo en YouTube. Hoy vamos a intentar hacer una reparación muy común. Me llamaron de una persona que administra unos departamentos, que lo tiene que entregar las llaves y se encontró con esto. Estos monocomandos es muy común encontrarse que se terminen aflojando así. Esto lleva una especie de media luna que deja pasar los dos flexibles abajo y un tornillo con una tuerca que ajuste esa media luna. Para ajustar el monocomando. Lo más probable, todavía no miré, no sé con qué me voy a encontrar abajo, se suele oxidar, se estropea o la media luna se dobla y se mete dentro del hueco, entonces no permite apretarlo desde abajo. Vamos a ver con qué nos encontramos y cómo lo resolvemos. Pero antes de seguir y ver cuál es el problema acá abajo, les pido que me apoyen con un like, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna reparación, ningún proyecto y ningún video. A ver, vamos a ver qué encontramos acá abajo. Ahí prendí el flash para poder ver. La verdad que esto está hecho un desastre. Ya acá me estoy encontrando con el tornillo y la tuerca que ajustan el monocomando de abajo. O sea, si está acá en el piso, me parece que ya descubrimos cuál es el problema. Esto me parece que es veneno para ratas. Sí, esa madera es un asco. Esto es lo que pasa cuando no arreglan las pérdidas de agua a tiempo. Y miren en las condiciones que estén cercanas, por Dios. Y acá, por lo que veo, directamente ni siquiera tiene la medialuna. Ya han metido un poco de pegamento y lo han apoyado así a la que venga. Está todo hecho medio así a la patada. Vamos a ver si tenemos de rato o de cucarachas esto. No, de cucarachas. Ahí se meten, debe estar el veneno adentro. Vamos a ver si encuentro el lugar para poder mirar mejor. Sí. Directamente han taponado todo. Donde va el monocomando con alguna especie de pegamento hasta que aflojó. Y obviamente se terminó cayendo el monocomando. Qué desastre, por Dios. Cómo odio cuando trabajan de esta manera. Voy a tener que sacar todo encima. Oh, encima es una masilla durísima. Tengo que arrancar todo eso. Voy a tener que comprar el kit. Pero voy a tener que sacar el monocomando. Y averiguar de dónde corto el agua ahora. Bueno. Acá lo que hay que hacer para hacer las cosas bien es... Voy a tener que romper esa masilla. Comprar el kit para ajustarlo desde acá abajo, que viene el tornillo nuevo, la media luna. Mientras le voy a sacar una foto para mostrarle a la dueña o a la administradora el problema que tiene esto. Así que bueno, voy a hacer eso. Rompo ahí, libero el hueco de nuevo. Voy a ver si puedo cortar el agua. Sacar el monocomando. Voy a ver si se puede usar ese tornillo, pero media luna directamente no tenemos. Aunque yo traje acá en mis cosas una que había armado. Tal vez nos la arreglamos con eso. Acá tengo yo en la cajita de herramientas una que había armado para un proyecto anterior. Que el hueco que había donde van los flexibles era muy grande y la media luna que tenía se metía y no podíamos sujetarlo. Entonces armé esto para pasarlo flexible por ahí. Con la forma de la media luna esta. Y que tuviera más cuerpo hacia los costados para poder apretar. Capaz terminemos usando esta para no tener que comprar. Tengo acá repuesto un tornillo con una tuerquita, pero tal vez usemos el que tenemos ahí. Ahí logré sacarlo para arriba. Por Dios. Nunca hagan estos arreglos así, que no son arreglos en realidad. No entiendo a esta gente cómo hace estas cosas. Le han metido un montón de masilla, pegamento. En estas condiciones está esto. Por Dios. Bueno. Tengo que dejar de rabiar. Ahí es donde va el tornillo que nos encontramos tirado acá abajo. Esto va por acá. Y esta pieza. Que en realidad la que corresponde es por donde está marcada. No está como yo la hice. Iría así. Así. Desde abajo. Y atornilla ahí para agarrar la parte de abajo de la mesa. Lo más probable es que usemos esta. Ahí veo si compro o usamos esta. Lo bueno que acá ya identificamos donde tengo el tornillo. Voy a romper un poquito acá atrás nada más. Que es para que pueda pasar el tornillo para abajo. Ahí logré sacarlo. Saqué el socotroco de pasta que había. Que era ese. Que con esto habían tapado el hueco. Y acá. Que esto es lo que apoya desde arriba. Que debería ir con un o-ring. Hay mugre acá. Voy a ver si hay algún o-ring que yo tenga. Para que no se pase el agua que cae acá arriba para abajo del mueble. Ahí acabo de comprar. Me salió 350 pesos. El kit. Y lo bueno que en otro lado no conseguía es el tornillo tuerca de bronce. Y esto que yo le llamo media luna. Que es la arandela que agarra desde abajo. También de bronce. Este es el tornillo que traía. Y miren como se oxida. Y este está sano. Se destruye. Y también la arandela se hace pedazo. Así que lo mejor es conseguir así en bronce. Y venía en el jueguito de este o-ring. Que es grande. Pero lo voy a cortar y unir ahí al final. Lo voy a aprovechar para poner acá también. Y esto va junto con esto del lado de abajo. Así quedó el o-ring. Ahí lo corté. Pedazo con el sobrón. Lo fui estirando. Y completé todo el círculo. Así iría esto. Va ese o-ring que no sé de qué material es. Esto que esto sella contra la piedra. Después del lado de abajo va esta goma. Esto. Y la tuerca que ajusta desde abajo. Y tiene esa forma para que pasen los dos flexibles por adentro. Entonces voy a ponerlo y después por abajo lo ajusto. Bueno. Así quedó. Ajustada. La media luna. Con el tornillo. Y la tuerquita. No les puedo explicar lo incómodo que es trabajar acá acostado dentro del mueble. Y lograr ajustar eso. Si lo han hecho saben de lo que hablo. Y si no. Prepárense para hacer un poco de contorsionismo. Así es como esto se coloca. Vamos a ver cómo quedó. Así. Y ya tenemos. Como corresponde. Firme. El monocomal. Ahora termino de armar acá arriba. Conecto los flexibles. Y diríamos que ya está. Bueno. Ahí quedó. Ya alargué el agua. Lo que sí. Ahí les avisé que el monocomando hay que cambiarlo. Porque ahí en esa unión. Cuando abro. Tiene agua. Ya está roto por el tiempo. Por el uso. Eso no tiene arreglo. Creo que se ve bien por donde sale agua. Por lo menos ya sellé acá para que el agua no pase para abajo. Pero. Este monocomando hay que cambiarlo. Ahora quedó firme todo. Lo bueno es que el agua la pierde cuando abrís. Pero. Se le va a inundar acá todo el tiempo. Así que bueno. Hasta ahí llegó la tarea de. Esta vez. Gracias por quedarse hasta el final. Espero les haya servido de ayuda. Y por favor. Así. Se sujeta a un monocomando. No lo hagan. Como lo habían hecho con todas estas porquerías. 350 pesos. Nada más me salió todo el kit completo. Los saludo. Y nos vemos en el próximo proyecto. No olviden suscribirse al canal. Y apoyarme con un like. No olviden suscribirse al canal. Otro ejemplo. Ya se slutó.